Con agradecimiento al Señor Levante sus manos en adoración hasta donde los pueda sostener o más abajo si quiere Muchos dicen que es todo Muchos piensan que me va bien Pero tú sabes más que ellos ¿Por dónde he pasado yo? Y si he llegado hasta aquí lo es por ti Y no sé qué haría yo sin ti Señor Oh, no sé qué haría yo sin tu amor No sé dónde estoy De no haberme rescatado No sé qué haría yo sin ti Tantas veces que te he fallado Oh, sin tener razón, sin tener por qué Con todo esto me diste tu mano Cuando sólo me encontré Y me diste fuerzas para yo seguir Cántale a Dios Y no sé qué haría yo sin ti Señor Oh, no sé qué haría yo sin tu amor No sé dónde estuviera hoy De no haberme rescatado No sé qué haría yo sin ti 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 No sé dónde estuviera hoy No sé qué haría yo sin ti 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 No sé qué haría yo sin ti